Hola amigos de Fútbol Femenino EC, estamos aquí con Annalisa Ambrano, cuéntanos cuál fue tu análisis del partido contra Guerrera Salvo. Buenas noches, un saludo y gracias por la invitación a Fútbol Femenino. Quiero agradecer a toda la gente primero que estuvo acá en el partido, gracias por apoyarnos siempre. Y mi análisis del partido fue un equipo muy fuerte, la verdad intentamos tener el balón, tocar y que los goles se vayan dando. Y todo lo que pasó se vino dando gracias al trabajo que hemos realizado en este tiempo, en esta pretemporada, que fue muy fuerte y agradecemos al cuerpo técnico y a toda la administración del equipo. Muy bien, cuéntanos cuáles serían los refuerzos que tendrían que corregir para el próximo partido. Hay que corregir pequeños detalles, pequeñas cosas que nos faltaron en este partido, más precisión, probarle más al arco, son cosas que van a venir en el otro partido, que se dará de otra forma y agradecida por todo lo que hicimos hoy y así que en esta semana trataremos de corregir todos esos errores. Muchas gracias por la entrevista, por favor, mándale un saludo a Fútbol Femenino S. Quiero enviarle un saludo a toda la gente que apoya a Ñaña y un saludo para Fútbol Femenino. Los esperamos en el próximo partido. Bye. Muchas gracias. Gracias.